¡Hola a todos! Bienvenidos a otro parte más de la video guía de JackX, la parte 14, en la que vamos a comenzar la copa de camarillos, señores. Así es, la última copa del juego. Y bueno, pues en la parte anterior ganamos el gran premio de la copa de Coazul, en la que tuvimos a Razor como rival estrella, el rival que nos intentó arrebatar esa medalla de oro de la copa de Coazul, que al final no lo consiguió, aunque eso sí nos lo puso un poquito más difícil que en otros grandes premios. Se nota que la competición va tocando su fin y la cosa se va poniendo bastante complicada. También Rain, la hija de Kriyu, compitió en ese gran premio haciendo un noble esfuerzo, aunque no logró una muy buena puntuación. Pero bueno, ahí estuvo presente, eso sí. Y también tuvimos una gran sorpresa porque el capo criminal, Mizo, nos ofreció perdonarnos a Jack y a toda su banda si abandonábamos el torneo ahora mismo. Cosa que no podemos hacer porque, como sabéis, la banda de Jack está en una encrucijada en la que solamente el antídoto les hará salvar la vida. Y ese antídoto solamente nos lo darán los socios de Kriyu si ganamos el gran campeonato. Así que no tenemos elección, vamos a competir ya mismo en esa copa de Comarillo, en esa última copa, como digo, del juego con la que terminaremos ya este gran campeonato de Ciudad de Scratch. Atención porque en esta copa tenemos vehículos disponibles de todas las clases. Y vamos a competir en la primera carrera de esta copa de Comarillo en la Tierra Gélida, en la carretera de montaña. ¿Nos estamos congelando o qué? Mantén la cabeza fría o acabarás mal. Esta pista de merodeadores está llena de sorpresas, así que mucho ojo y mantén el dedo en el gatillo. Dispara primero y haz las preguntas después. ¡Je, je, je, je! Pues venga, vamos a poner una carrera de circuito en esta carretera de montaña. También os digo, en cuanto a los vehículos, podemos utilizar en esta última copa todos los coches que tengamos disponibles, no solamente los de clase 3, también los de clase 2. Como veis, podemos utilizar vehículos como el dominguero, que lo utilizamos en la copa de ECO verde, el martillo, el rompecalles y también los coches de clase 1. El Aullador 99, la libérula, el leñero, bueno, los primeros coches del juego, que como veis están súper bajos de rendimiento. Y bueno, para esta copa igual se nos hace un poco complicado competir con ellos, pero si los mejoramos, pues pueden ser una buena opción también, aunque sean ya, aunque estén ya un poco obsoletos. Pero bueno, y no solamente con estos coches, también hay vehículos secretos, que también me lo habéis dicho muchos. Tenemos por ejemplo el enana tiburón, que es un vehículo secreto, y otros vehículos que también los podremos utilizar durante la historia así, y que es posible que os enseñe en algún vídeo especial que todavía no sé si haré o no. Pero bueno, de momento, en esta historia vamos a limitarnos a los vehículos de la historia, que por ahora están ya todos, tenemos el garaje al completo, ¿vale? Y vamos a mejorar el rendimiento del Junker RTX, que es con el que vamos a competir. También deciros que aunque en la parte anterior personalizé la corredoría de muchos coches, la he vuelto a repersonalizar en algunos fuera de cámara, ¿vale? Y os dije que no todas las personalizaciones las iba a hacer en cámara. Y bueno, vamos a mejorar este bichejo, vamos a mejorarle un poco más el motor. Que la verdad es que se van poniendo cara las mejoras del motor, pero bueno, tenemos esferas de sobra, la última mejora por 22.000, se la vamos a comprar también. Y vamos a aumentarle el motor al máximo a este Junker RTX, la verdad es que creo que es la primera modificación de rendimiento, la primera modificación de rendimiento que consigo ponerle al máximo. Así que venga, vamos con nuestro fiel Junker. ¡Veamos un poco de acción! Pues venga, como vemos aquí todos los corredores están con su respectivo vehículo, digamos ya, el que suelen usar de continuo, ¿vale? No como en otras copas en las que todos usaban siempre los mismos coches de clase, de clase, bueno, de la clase que tocase en ese momento. ¿Qué está pasando? Jack, me estoy preocupando. No puedo disparar, ni eco rojo, ni eco amarillo. Vale, pues parece ser que tenemos las armas atascadas, parece ser que sobra de Mizo. Mizo, al rechazar la oferta, parece que se está intentando vengar y ya no se avisó, Peker, de que no solamente por la oferta, sino de que Mizo de por sí amañaba pruebas. Así que pues nada, nos ha tocado, hemos caído en la trampa de Mizo, señores. Tenemos que lograr superar esta carrera solamente con el Turbo. La verdad os digo, es la carrera más difícil de ganar de todo el juego. Ni siquiera la última carrera del Gran Premio se asemeja a la dificultad de esta, así que si ganáis esta carrera podéis respirar tranquilos porque habréis superado lo más difícil. Pero eso sí, carrera que hay que pasar. Como mínimo necesitaremos una medalla de bronce, ¿vale? No os asustéis, no es necesaria la medalla de oro, aunque sí para completar el 100%. Y bueno, el truco en esta carrera, sí es verdad que hay muchos estilos de juego. Los hay que son más de correr, los hay que son más de disparar, y dependientemente de vuestro estilo, os digo que en esta carrera lo vais a pasar muy mal. De hecho, este es el motivo precisamente por el que he querido mejorar el coche al máximo de motor, para poder tener todas las opciones para ser más veloz, ¿vale? Me acaban de disparar un pacificador. Aún así, es lo que os digo, los rivales siempre intentarán atacaros. Vale, me la vuelvo a meter. Y ahora quedo último, o sea, prácticamente he tirado todo el esfuerzo que he invertido en correr y correr durante la vuelta anterior por la borda. Es bastante fácil que os desbanquen, solamente con que os disparen, es que no os podéis defender. Así que la mejor opción que os puedo dar es que mejoréis el coche al máximo de motor. Un coche también potente, por ejemplo, Jun, que tiene un buen blindaje, que eso también hace algo, ¿vale? Porque los disparos que nos puedan dar, depende con qué arma los podremos salvar mejor. Ahora, por ejemplo, estamos primeros. Y otro truco, aunque pueda parecer un poco chorrada, intentad coger todo el eco amarillo que podáis. Sí, lo habéis ido bien, todo el eco amarillo. Aunque no lo podéis utilizar, pero cuanto más le robéis a vuestros rivales, menos posibilidades de atacaros tendrán. Ahí, por ejemplo, pues el maldito Kuter, que encima tiene eco oscuro, ha cogido eco amarillo y, obviamente, pues, me ha matado. Pero bueno, si fuésemos primeros y robásemos más eco amarillo, pues menos opciones tendrían de matarnos. Así que, pues bueno, así está la cosa, señores, la verdad. Pero fundamental, el truco fundamental, y os digo que se nota un huevo, es tener el coche mejorado al máximo. Es más, incluso un coche secreto, por ejemplo, el arena tiburón, o que tenga el nivel al máximo, también será una muy buena opción. Me acaban de matar justo al lado de la meta, señores. Y la verdad es que está la cosa muy reñida, sí es verdad que están todos los rivales juntos, pero está la cosa muy reñida para llegar primero. Vamos a intentarlo, maldito Kuter, tío. Venga, venga. ¡Puto UR, tío! O sea, os habéis fijado, ¿verdad? Por tres milésimas de segundo, he quedado segundo en esta prueba, ¿vale? Es lo que os digo, es una carrera difícil, es la primera vez que, bueno, entre comillas, pierdo. Aunque técnicamente podríamos pasar a la siguiente prueba con esta medalla, ¿vale? Es lo que os digo. Lo imprescindible solamente es la medalla de bronce. La carrera técnicamente está ganada, pero yo voy a conseguir el 100%, ya lo sabéis. Así que vamos a volver a intentarlo. Y los intentos que hagan falta. Venga, vamos. Este de momento es el segundo intento, ¿vale? Si lo estáis viendo. Así que pues venga, vamos para allá. Vale, no puedo disparar. Joder, maldito SIG, tío. Lo que me ha metido con el escudo, pero vamos. Me la ha metido, pero bien. A ver quién me dispara ahora, macho. Es que estoy sin vida, tío. A la mierda. Me disparan. Maldito SIG, macho. Pues no, la verdad es que no. Venga, vamos a correr. Quedamos quintos. La verdad es que ahora mismo sí que estoy un poco pillado, ¿eh? Porque están estos muy adelantados, pero bueno. Vamos a ver si corremos un poco más. Venga, Jack. Que me llevo el eco amarillo, eso sí. Joder, están todos juntitos. Pero vamos, a ver ahora quién les pilla, macho. Bueno, imagino que ahora empezarán a matarse entre ellos. Será lo típico. Y bueno, de esto que se van matando, van quedándose un poco atrás. Y yo ya podré aprovechar y recuperar un poco de posiciones. Mira, mira cómo salen las explosiones por ahí. Parece ser que se están dando bien, así que, bueno. Joder, encima no quitan el eco azul, tío. Es lo malo de ir último. Es que encima, la putada de cuando vas de los últimos. Ahí con las bolas. Es que encima os van a quitar todo. O sea, os van a quitar las armas. Vale, es verdad que no las necesitáis. Pero también os van a quitar el eco azul, que eso sí que lo necesitáis. Y cuidado con la mancha de las siete que han plantado ahí, macho. Valdita sea. ¡Epa, las minas! Vale, las minas, como siempre, se libran saltando. Nada, que llevamos cuartos. Y la hostia que he metido ahí contra la pared es fina, pero bueno. Lo mismo da. Tenemos el coche mejor a tope, señores. Y eso va a ser nuestra mejor baza para ganar esta carrera. A ver si esta vez conseguimos ganarla. Venga, ojito al circo a segundo. Me va a quitar el eco verde. Vale, menos mal. Menos mal que no me lo ha quitado. Vale, cuidadito con el escudo. Sin contacto, por favor, Shif. Me va a matar el puto Shif, eh. Vale, ya no te pones nada más de eco rojo. Bueno, también si podéis robar eco rojo, no está de más. Porque siempre os pueden atacar con el zangano este que... Que vuela encima de los corredores, que también ataca por delante. Es la única arma con la que os pueden atacar por delante. Pero, bueno. Preferiblemente, quizá, por el eco amarillo. Eso sí que es lo que más os va a joder, realmente. Que os ataquen con el eco amarillo. Vale, de hecho, aquí, mira, casi prefiero robar eco amarillo que turbo. O sea, realmente es lo que os digo. Si tenéis un coche rápido, velocidad tenéis de sobra. O sea... Entre eco amarillo y eco azul, ahí sí que tenéis que optar por el eco azul. Por el eco amarillo, perdón. Ojito con las bolas. Madre mía, cómo vienen, ¿eh? Cómo vienen, o sea, estoy a un canto de morir. Sé que tengo eco verde abajo, con lo cual... Vale, perfecto. Pues ahora sí que sí, señores. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Tenemos la carrera más difícil del juego. ¡Hemos ganado! Con medalla de oro. Pues ahí lo tenemos. Y encima sobrado, ¿eh? Porque los demás corredores los he dejado atrás. Pues nada, ya sabéis. El truco fundamental. El mejor truco que podéis utilizar. Y todos los demás van a ser secundarios. Coche veloz. Coche rápido. Vale, eso es fundamental. Luego, que tenga un buen blindaje, eso sí. Para resistir mejor los tiros. Y luego ya, pues lo que os digo. Robar eco amarillo, coger eco azul. Lo máximo que podáis. Y esta carrera será un paseillo. De lo contrario, será un auténtico infierno. Muertes 1. No está mal. Ha sido una carrera pacífica, al fin y al cabo. No solamente por mi parte. Asesinatos 0. Pero mira, War 86 ha seguido con mi ejemplo. Y Asling también. No ha matado a nadie. Así que pues venga, señores. Continuamos. Blitz, tenemos que hablar. Hemos analizado el coche de Jack tras el sabotaje. Los explosivos que usaron... ¡Era el mismo tipo de los que mataron a tu padre! No sé de qué me estáis hablando. ¿No lo entiendes? Los que nos quieren ver muertos son los mismos que mataron a tu padre. Así que el sindicato mató a mi viejo. No me sorprende. La verdad, era un chulo y un arrogante. Esa gente es de lo peor. Si sabes algo... Lo único que sé es que la audiencia está por las nubes. Y que a medida que avance la temporada, lo estará más. Genial. ¿Y es lo único que te importa? Es lo único que tengo. Ahora, si no os importa, me espera una avalancha de fotógrafos. ¡Hoy estamos que regalamos accesorios nubecitos, oiga! Vale, pues si lo tenemos, encima nos dan una pieza de carrocería por esa medalla de oro. Que encima es complicada, ¿eh? La carrera esta. Bueno, tenemos el último parachoques delantero. El policarbono especial, estilo 5. Y ojo al dato porque parece ser que los mismos que mataron al padre de Blitz. Que como sabéis en la copa anterior nos descubrimos ese dato. El padre de Blitz murió en competición, pero murió también con un sabotaje. Y parece ser que fue el propio Mizo quien lo mató. Y parece ser que a Blitz no le importa mucho. Bueno, en fin. La verdad es que Blitz es una caja de sorpresas últimamente, la verdad. Y os quiero enseñar este parachoques delantero, ¿vale? Precisamente en este coche. En el Audiador 99. Ahí lo tenemos. Que es una calavera realmente, ¿vale? Que de hecho, me lo dijisteis algunos en los comentarios. Que hay un parachoques que era una calavera. Pues ahí la tenéis, ¿vale? Yo de todas maneras voy a dejar el estilo 3. Que me gusta más personalmente, ¿vale? Así que pues venga, continuamos con la aventura, ¿vale? Y lo que os digo, no os rayéis si no conseguís la medalla de oro en esta carrera de comarillo. En la que nos quitan las armas. Porque la siguiente prueba que la tenemos en Espargus, en el Templo Precursor, se desbloquea con un único punto de medalla. Es decir, solamente con la medalla de bronce habremos superado la carrera. Así que venga, vamos al Templo Precursor a ver qué nos depara. Estas carreras mortales son ideales para una chica. El paseíto es por el Templo Precursor. Apuesto a que esos antiguos monumentos no habrán visto tanta acción en mucho tiempo. Vamos a darles algo de vidilla. Pues venga, vamos con una carrerita mortal por este circuito, por el Templo Precursor. Y bueno, vamos a usar algún coche de los antiguos. No solamente vamos a limitarnos a los de clase 3, que son los que más a tope están. Pero bueno, el obviador precisamente no lo voy a coger, ¿vale? Es malísimo en mi opinión, lo siento mucho por a quien le guste, pero a mí no me gusta nada. Así que venga, vamos con, por ejemplo, bueno, tenemos el martillo. O el dominguero, o el dominguero. Venga, el dominguero que este sí que es de mis favoritos. Vamos para allá. Como echaba de menos este coche, la verdad, el fiel dominguero, que lo usábamos en la copa de coberde, coche de clase 2. Pero que es que estaba bastante bien, o sea, en serio os digo que en esta copa de coberde no se va a quedar atrás. También, por lo de que se queden no solo todos los coches, también os digo que depende mucho del rendimiento que le pongáis, ¿vale? Hay coches que los podéis subir a tope y que ganen mucho, y otros que, pues, si están súper bajos, pues, apenas tendrán utilidad. O sea, coger esos coches va a ser como suicidarse porque poco podréis ganar. Y bueno, pues en esta carrera mortal tenemos el bronce a 130 puntos. No está mal, la verdad. El tiempo que nos da, no sé si da bien cuidado ahí, porque vamos, la hostia que me he podido meter contra el muro había podido ser fina. Pero bueno, la verdad es que es un circuito complicadillo. Ya hicimos una carrera mortal en la copa de Coazul, me parece, que fue en el Santuario del Desierto, que era una pista bastante parecida. Y ya conseguimos el récord, en fin, un poco justito, ¿eh? También es verdad que era un circuito mucho más largo y un pelín más difícil que este. Pero bueno, al fin y al cabo el truco de las carreras mortales es, como siempre, matar mucho y muy de seguido. Es que, por ejemplo, nos viene este tramo, tío, que es súper complicado porque viene aquí el salto, la curva, el muro en medio. Y bueno, hay que aprovechar los tramos más llanos del circuito también y a ver si me saco ya el eco oscuro, macho, porque voy un poco lento aquí, ¿eh? Voy con calma. Y estamos en la copa de Comarillo, aquí ya, tomarse las cosas con calma, no, no es precisamente bueno. Bueno, si me tocaran misiles de vez en cuando lo agradecería, ¿eh? O sea, yo lo dejo ahí, pues bueno, si me pudieran tocar. O sea, encima he dejado a los coches de antes, los he dejado medio muertos, no les he llegado a matar, he perdido ahí unos puntos valiosísimos. Y más fáciles de conseguir, de hecho. Pero bueno, yo a mi ritmo, oye, que ya sabéis que al final, luego conseguir el oro y la plata no es tan complicado. Así que bueno. Bueno, a ver si me estoy pasando a dar miedo porque el tiempo se me está ajustando un poco, ¿eh? Ya queda un minuto casi. Venga, ese eco oscuro, a ver si me sale ya, macho. Bueno, tenemos ya la segunda vuelta. Venga, ya, mata, mata, coño. Vamos a conseguir ya el eco oscuro. Joder, es que sin arma es imposible, ¿eh? Venga ya, tío, que quiero eco oscuro ya, macho. O sea, que tengo el contador ahí, por favor. Sin eco oscuro no hago nada. Vamos, ya solamente faltaba que me estrellara, ¿sabes? Bueno, los misiles tampoco salen nunca, ¿eh? Mala suerte la mía, en serio. Y al final, voy a hacer lo difícil fácil y lo fácil difícil, macho. Por fin me tocan misiles. Joder, el eco oscuro, tío, lo que ha tardado en salir. Ahora sí que sí, coño. Venga, vamos a conseguir ya el oro, que no sé cómo vamos. Es que no tenemos ni el bronce y quedan menos de 20 segundos. En serio, vamos muy mal, ¿eh? Vamos fatal de fatal. Venga, que la plata está a 140, por lo menos el resto de récords son fáciles. Pero, en serio, muy injustito. Voy a ir oro a 150. Venga, por los pelos que lo hemos logrado, macho. Ahí el récord súper justo. Y con ese punto encima voy a quedar al final. Bueno, 152, oye, por lo menos. O sea, que justito, ¿eh? Habéis visto. Bueno, en realidad ha sido un poco mala suerte, ¿vale? Es verdad que es una carrera ya complicada, también os digo. Pero bueno, he tenido mala suerte en conseguir el eco oscuro tarde. Y también en que, macho, no me ha tocado misiles sin patadas. Pero bueno, buena carrera del fin y al cabo. Nos hemos llevado otra media de oro. Así que venga, continuamos. Y vamos a competir ahora en Cidad Crash. En la zona del puerto. Pues venga, una hora punta por esta zona del puerto. Este circuito ya hemos competido bastantes veces en él. Es muy familiar. Y bueno, hora punta, señores. Pues yo voy con mi boomerang, como siempre. Que es el que me gusta a mí usar en estas horas punta. Así que venga, vamos para allá. Pues venga, ojo al récord de bronce que nos piden. Estamos en la copa de eco amarillo. Y nos piden un bronce de nada más y nada menos que la friolera de 420 puntazos, señores. En serio os digo, estamos en última copa del juego. El nivel está por las nubes. Y no solamente por la primera carrera, precisamente. Sino, en general, toda la copa de eco amarillo nos va a ofrecer desafíos bastante chunguillos. Pero bueno. Lo que os digo, para mí el boomerang está bastante bien en este tipo de pruebas. Ya que es un coche que se controla muy bien cuando va con el turbo a tope. Que es de hecho lo que nos hace falta también en estas carreras. Usar el turbo al máximo. Y también es verdad que es un circuito relativamente fácil. Los circuitos de la atrás, ya sabéis, que tienden a ser muy llanos. Si mucho va y ven, vaya. No es como Spargus. Ahí, por ejemplo, igual me hubiera cortado un pelo ahora de escoger este coche. Y sobre todo el truco que también os puedo recomendar es hacer combos a más no poder. Ojo que llevo ya un combo de 25 y subiendo. Y todo eso son puntos que luego se verán reflejados. Aunque llevo menos de 100. Pero en realidad seguramente que llevo ya unos 130, 140 o por ahí. 142, mira, justamente es lo que llevaba. Pues nada. El tiempo está bien, ¿vale? Así que siguiendo estas sencillas reglas. Realmente no es una prueba tampoco complicada. Pero ojo para los niveles a los que estamos. O sea, voy a empezar a decir que las pruebas son fáciles. Cuando en realidad no lo son tanto. Pero claro, realmente es que va a haber pruebas difíciles en esta Copa de Comarillos. Señores, señores. Estamos ya en la última Copa. Esto ya no son chiquilladas. Esto ya no son navatadas. Tenemos que demostrar que somos auténticos profesionales del volante. Si no, nunca ganaremos este gran campeonato de OECA. Estras, que además este gran premio es precisamente la final del campeonato. Así que bueno, estamos ya me parece que cerquita. Y de hecho lo estamos de la meta. Empezaremos a tener puntos por dos. Mira, encima nos hemos mamado con oscuro. Así es lo tonto, con los coches rojos. Con los que siempre hay que evitar el contacto. Y ahora puntos dobles. Los verdes valen dos, los azules valen cuatro. Señores, estamos que lo tiramos. Y estamos ya cerquita de los 300 puntos. Todavía, aunque quede menos de un minuto. Realmente estamos no muy lejos de conseguir el récord de oro. El récord de oro tampoco me parece que luego se iba muy de lugar. Vaya, me parece que no eran tantos puntos los que nos pedían después. Normalmente suele ser así, ¿vale? Aunque el récord de bronce asuste. Lo que os digo siempre. El récord de bronce puede asustar mucho. Pero lo difícil es llegar a bronce. Lo fácil luego es conseguir los pocos puntos más que nos pidan. Y mira, de hecho tenemos ya el oro, iba a decir, el bronce. La plata con 460, que seguramente ya los tengamos. ¡Ojito que me voy contra el muro! ¡Ostión que he metido, chavales! Pero vamos, un hostiazo... Pero rico, rico, ¿eh? Y bueno, el oro con 500 puntos. Ahí tenemos esos 503. Oro esta vez lo hemos conseguido más alogado que la prueba anterior. No está nada mal. Y con ese boomerang, nuestro fiel boomerang, ya sabéis, con este tipo de pruebas está bastante bien. Aunque bueno, también os digo que va un poco a gustos. Y en esta copa de comarillo tenemos muchas opciones para elegir coche. Así que pues nada, 581 puntos al final. Oye, nos podemos lucir un poco y todo también, ¿eh? Que porque sea la copa de comarillo no quiere decir que tengamos que ir ahí con el cuello agarrado. Pero bueno, pues venga. Pasamos a la siguiente carrera. Ya es tuyo otro guardabarros delantero. Vale, pues nos hemos ganado un guardabarros delantero nuevo. El policarbono especial, el último, de estilo 5. Te enfrentas a una eliminatoria para un gran premio. Además de realizar una buena temporada, tienes que ganar una medalla de oro en cada carrera clasificatoria. Para poder participar en estas competiciones. Bueno, y que pronto se nos presenta la primera prueba eliminatoria de la copa de comarillo. Que en esta ocasión consiste en una carrera mortal a través del tramo de desfiladero. Mata o muere en esta carrera mortal clasificatoria del gran premio de la copa amarilla. Solo hay que echarle ganas. Es una prueba en realidad fácil, ¿vale? Es un circuito sencillo. No es muy complicado para estar en las alturas de juego a las que estamos. Ojo al dato, ¿vale? Así que me voy a quedar con... A ver con qué coche me cojo, la verdad. Voy a ver... Bueno, el martillo podemos usarlo. Tampoco se va a quedar muy atrás. Y bueno, de rendimiento. No está mal, digamos, ¿vale? Así que, pues venga. Vamos con esa prueba eliminatoria. Pues venga, bronce a 130, pero esta vez es más fácil que la del templo, ¿vale? Es un circuito más fácil. Si es verdad que siendo Spargus, pues es como es. Pero bueno, no va a ser demasiado complicado. Y encima si nos tocan misiles, más todavía. Y bueno, ya veis que el martillo tampoco se queda muy atrás. Es también un buen coche para competir en esta Copa de Comarillo. Sobre todo si le hemos subido un poco el rendimiento. ¿Vale? Así que, pues nada. Yo realmente creo que los coches con los que... Igual... Precinde un poco de competir. Aunque intentaré competir en alguna prueba con ellos. Será con los de la Copa de Corrojo, ¿vale? Porque es que ya os digo... Esos coches realmente es que se quedan muy atrás en cuanto al rendimiento. O sea, realmente... Va a ser complicado ganar las pruebas con ellos. Pero bueno. Intentaré a ver si alguna prueba queda por ahí que no es muy complicada. Pues... Pues me animo. Vamos a crear alguno de ellos. Por lo menos el leñero. Que también se le echa de menos al fiel leñero. Y bueno, señores. Cargar la clasificatoria, ya sabéis. Medalla de oro obligatoria. Aquí sí que sí. Necesitamos conseguir el oro. Porque si no, no nos clasificaremos para el Gran Premio de la Copa de Comarillo. Ya sé. Para el Gran Premio del Campeonato de Ciudad Crash. Así que pues venga. Tenemos ya 55 puntos. Estamos más cerca que antes del eco oscuro. Y el eco oscuro realmente... Es que el eco oscuro marca un antes y un después en estas carreras mortales. O sea, en cuanto consigues eco oscuro... Empezáis a matar mucho más rápido. Hacéis los combos mucho mejor también. Y con lo cual la puntuación aumenta como la espuma también. Así que el eco oscuro lo es todo. También evitar chocaros. Porque entonces perdéis ese eco oscuro. Que es una muy buena baza. Y venga. Estamos muy cerquita de la meta. Y tenemos la meta. Con lo cual a partir de ahora... Muertes dobles. Ya sabéis. Puntos por dos. Y estamos ya con 100 puntos. Tenemos más de un minuto todavía para ganar el bronce. Me parece que esta vez el oro... Era un poquito más alto. No era 150 como en el Templo Precursor. Pero bueno. Aún así os digo que para ser eliminatoria... Es fácil. Es una medida de oro más bien asequible. Así que bueno. No os preocupéis por esta prueba. Porque en realidad ya os digo. Es fácil de superar. Y bueno. La plata la tenemos a 150. El oro a 170. Y bien cerquita que estamos. Es que queda bastante tiempo. O sea. Aquí sí que podemos echarnos un buen récord a la cara. ¡Ey! Cuidado. Joder. La que me he metido, eh. Bueno. Tenemos el oro. Así queda un poco igual. Pero vamos a intentar mantener un poco la cabeza alta. No vamos a irnos a la mierda tan pronto. Porque si no. Madre mía también. Ojo que tenemos ahí los cánganos... Volcando por todos lados. No se tienen en pie ni los mismos. Venga. Tenemos ya 200 puntos. Y todavía quedan 30 segundos. Ojito. Que me he resbalado ahí con la chatarra que sale de los coches muertos. Venga. A ver si nos marcamos 250 puntos o 270. A ver si doblamos en 100 euros. Venga. ¿Por qué no? Tenemos ya 247. Nos quedan 10 segundos, señores. Estamos ya con esa materia que la tenemos ganada. Pero bueno. Siempre está bien superarse un poco. Y ahí tenemos 270 puntos. No está nada mal. Y con 279... Ganamos esa prueba eliminatoria. Y como os digo. Hay que sacar sí o sí la madrilla de oro para competir en el gran premio. Así que pues nada. Muy buena carrera. Continuamos. Y bueno. Vamos a competir ahora en Villa Refogio. En el circuito de la depuradora. Atención porque es de los circuitos más difíciles de todo el juego. ¿Crees que tienes agallas para correr en esta pista? Las cosas pueden ponerse feas. Así que mucho ojito. Derrapar es la única forma de mantener la velocidad en las curvas. Y a todos nos gusta la velocidad. Es lo que da vida a este deporte. Así que a ver qué nos das tú, pardillo. Pues venga, vamos con una carrera de circuito. Y tranquilos porque esta vez no nos van a bloquear las armas, ¿vale? Mito ya ha hecho de las suyas. Y no volverá a hacerlo, no os preocupéis. Así que pues bueno. Es una carrera complicada, no así porque el circuito así lo exige. Así que para este yo creo que me voy a quedar con mi fiel yunque. Ya os digo. Combina parte de las colacas con parte de Villa Refogio. Es un circuito que necesita un coche muy estable. Blindado, fuerte y si tiene buen motor aparte, pues no está de más. Así que venga, vamos para allá. Pues venga, tenemos entre nosotros a Cutter, UR86, también tenemos a Aslin y Asif a nuestro lado. Y bueno, pues esta carrera ya sí que va a ser un poco más divertida, ¿vale? Con armas disponibles, como echábamos de menos las armas, como echábamos de menos patear a nuestros rivales. Toma granadas Aslin en toda la cara y toma misiles. Joder, en serio, es que es un gustazo hacer las carreras así, es la esencia del juego. O sea, realmente lo hemos pasado muy mal con la primera carrera. O sea, qué ganas tenía de cometer un asesinato en carrera. Y bueno. Venga, Aslin, que te acribillan el coche, ¿eh? ¿Contra el muro te vas a ir? Pues contra el muro, al final me voy yo. Ojo, que el SIG encima va y se estampa contra mí, macho. Bueno, pues ha quedado quinto. Ojo, no puede ser que el SIG esté súper tocado de vida. Solamente por chocarse conmigo. Bueno, yo me choco por todas las esquinas, voy sexto, pero bueno. Siendo el circuito que es, tampoco es demasiado problema. Aún así no os confiéis, ¿eh? Porque, madre mía. O sea, ya van tres hostias que me he metido, voy sexto. Vamos a ponernos un poco serios, ¿eh? Que si no... ¡Ojo, Supernova! ¿Cuánto hacía que no nos tocaba una Supernova en carrera? O sea, es que lo estaba viendo venir realmente, ¿eh? Es un arma que solamente nos sale en situaciones extremas, como por ejemplo ahí que iba a último lugar. Y los rivales encima, es que van súper adelantados. Porque para ir con una Supernova he quedado cuarto. O sea, que estaba muy atrás realmente, ¿eh? Ya os digo. Bueno, realmente os digo que no sé si ahora que lo pienso, el Junke, con toda la velocidad que tiene, es un buen coche para esta carrera. Porque lo que sea un coche muy rápido, puede ser contraproducente, ¿eh? Porque es que se hace muy difícil de controlar, ¿eh? Pero bueno. O por lo menos eso noto yo. Vale, vamos, cuartos. De momento son dos vueltas, o sea, que vamos bien para remontar. Encima tenemos el eco oscuro a punto de comer... A punto de... De caramelos si no nos lo chafan. Mira, tengo al Sif a tiro. Espérate, espérate. Venga, Sif, pilla. Pues sí. Y más que te va a caer, Sif. Venga, vamos a ponernos el escudo. Es que, en serio, yo creo que al subir la velocidad hacia el Junke, se nos ha hecho muy incontrolable, ¿eh? O sea, tampoco he... Es que es lo que os digo. En esta pista, no nos interesa tanto la velocidad, como la estabilidad. Madre mía, tío. Voy a coger, voy a coger vida. Vale, si voy sexto, voy camino de perder la carrera, sí, ya lo sé, pero bueno. Es que no sé si se habrá hecho bien cogiendo este coche, ahora que lo pienso, ¿eh? Porque, en serio, van a los rivales súper adelantados. Yo voy muy mal ahora. Y todo ha sido por venir más arriba al principio. Vale, solamente falta que encima muera otra vez. Al final voy a tener que tocar otra súper nueva para remontar un poco, porque si no, vamos. A ver, Aslin. Joder, la cribillada que le hemos metido. Y la que sí va a llevar el cúter, ¿a que sí? Pues toma, esa cúter. Ahí la llevas. A ver, ojito al SIF. Es que me cago en las cloacas, tío. En serio os lo digo, se hace incontrolable, pero... Pero no lo sabéis cuánto, ¿eh? Manejar este coche por las cloacas así tan subido. Voy a intentar... El truco aquí realmente, si lo tenéis muy subido de velocidad, es no correr demasiado. Porque al final, ¿a poco que corráis? No, ¿verdad? Pues ahí está tu rival, SIF. Joder. Era necesario quitarle el eco oscuro a SIF, ¿eh? Porque, en serio... Tiene mucho peligro dejar un rival con eco oscuro. Y más si lo tenemos delante. Si lo tenemos detrás también, pero bueno, si lo tenemos delante... Y encima no he cogido el arma, tío. Nada, aquí tengo eco verde. A ver, aquí con el escudo me salverá de la hostia, ¿no? Imagino. Es que veis lo que resbala, tío. O sea... Es que no han dado nada. Ya me estoy resbalando con todo, tío. Es que no puede ser. Toma granada, UR. Pilla ahí. Coño. A ver, UR. Venga, si tú disparame, que estás a punto de darme eco oscuro encima. A ver. A ver, porque estamos ya cerquita de la meta. No podemos cagarla. Yo lo veo muy negro, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Venga, toma esa, UR86, aunque no te pueda matar. Y es que me da igual. A ver si me llevo por delante. ¡Uy! Hubiera tocado al... Al SIG y vamos. No puede ser, tío. No puede ser. Encima voy a aparezco súper atrás. O sea, ¿en serio me estás diciendo esto? Vale. Pues carrera... Carrera perdida, ¿no? Sí. Carrera perdida, señores. ¡Uf! Pues nada, chicos. Vamos a repetir, ¿vale? Esta carrera nos ha salido un poco mal. Pero bueno, lo que os digo. Era un circuito complicado. Estamos en la Copa de Comarillo y la cosa se pone súper chunga. Así que venga, vamos a volver a intentar. Esta vez vamos a ir en serio, ¿vale? Y bueno, yo la verdad es que... No sé si usar el Junke así tan ligera. Porque en serio, con el rendimiento que tiene... Es que no nos va a venir nada bien. Por lo menos en estos circuitos. La verdad os lo digo, ¿eh? Venga, UR86 que ya la va a empezar a liar con el zángano. ¡Ahí va! Es que, ¿veis? Es que me voy. Me voy por todos lados. O sea, así es imposible, tío. De controlar el coche. ¡Mira el SID! ¡Mira el SID! ¡Que se va de lado, macho! ¡Que se nos va de lado el SID! ¡Madre mía! Venga, vamos a ver si lo hacemos un poquito mejor. A controlar un poco mejor el coche. Y a no meternos tantas hostias. Porque es que, en serio, yo creo que lo que me ha fastidiado de lleno... Ha sido las hostias que me he metido. Que me las he metido, pero bien. Nada, cogemos ahí eco rojo. Esta mancha en llamas... Digo, en llamas... Mancha de aceite normal. Seguramente que le vendrá mal a más de uno. Ya os lo digo yo. Porque en las cloacas... Vamos. Estabilidad cero. Con que si encima ponemos mancha de aceite... Apaga y vámonos, ¿sabes? Sí, sí, sayonara, sí. Sayonara. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me han dado el eco oscuro justito, ¿eh? En el mejor momento. Porque he plantado la mancha en llamas... Vamos. Donde le va a pisar todo el mundo... Y bueno, y aquí la va a pisar también todo el mundo, seguramente. Y venga, torre tía de misil que va por ahí. Y más trampas que os vais a comer. Ese eco rojo ya no lo cojo porque me dais pena. Porque madre mía. La que vais a pillar todos... Va a ser fina, ¿eh? Ahí, ese eco rojo, macho. Qué pena, de verdad. Lo que me fastidia de andar derrapando de aquí para allá todo el rato. Que es que... Te saltas todas las armas al final. A quien quiera coger asma de comer y voy a atacarme... Que pase por el... Por la mancha en llamas. Porque vamos... A ver, cuidado aquí, ¿eh? Hay que fijarse en los puntos críticos, sobre todo. ¿Vale? Porque... Porque es donde... Porque es donde la podemos cagar, realmente. Vale, esta vez voy mucho mejor también. También os digo que... Que bueno... Nada que ver, ¿eh? Con la carrera anterior, madre mía. Encima deja a los rivales un poquito a raya y todo. Venga, venga, venga. Venga, Kuter que va con eco oscuro. ¿Y qué te parece si pillas un poco, Kuter? Pues ahí tenemos a Kuter-Cham buscado en esa mancha en llamas. También a UR, como no. Ahí les quería yo ver. O sea, es que ahí les quería ver, tío. Que no podemos dejar a los rivales con eco oscuro. Que tiene más peligro que un mono con un cuchillo, en serio. Me voy, me voy. Vale, pues... A puntito que he estado, ¿eh? O sea, no vuelvo a coger este coche, por lo menos en esta pista, ¿eh? Ya, lo que antes era una ventaja, se ha convertido... ¡Asdín! Me ha quitado el eco oscuro, el eco rojo en la cara. Pues... Ese es tu castigo. Misiles por doquier. Bueno, y ese ha sido el mío. ¡Eso ha dolido! Sí, eso ha dolido. Y es ni se ha vengado la cabrona. Mira, si le llevo contra el muro, tío, que tengo unas ganas de estamparle. O sea, es que si se va contra el muro, realmente... ¡Ah, ya se ha ido contra el muro! Sí, toma ya. Es que estaba... Es que... ¿Veis lo tocado que estaba, realmente? Ya os digo. Solamente con las hostias que os podéis meter ya. ¡Epa! El arma amarilla es para mí. ¿Dónde vais vosotros? Que me lo iban a quitar, estos cabrones. Vale, pues ese le ha metido buena al V-86. A ver ese misil. Que no quiero yo misiles. Vale, esta vez me voy a concentrar un poquito más. Vamos a intentar no viciarla como antes. Porque vamos, lo de antes... Eso sí que fue locura máxima. Y aunque no tenga algo oscuro... Es que eso es lo que me preocupa. Que no tengo algo oscuro ni estoy cerca. O sea, que nadie puede salvar de una posible... De una posible muerte segura. Vale, vamos a plantar ahí las minas. Ojito con correr ya. Ojito con el cúter. También. Es que estamos con la meta ahí. O sea, la tenemos ahí. Venga. Venga. Venga esa medalladora. Joder, por fin. Esta vez bien ganada y bien merecida. Sí señor, como debe ser. Por fin. Ya la hora de ganar esta carrera ya... Con medalladora. O sea, las carreras en la Copa de Comarillo, señores. Te edita porque se complican bien. O sea, que no es coña, eh. Que el nivel está muy alto. Bueno, muertes 2, asesinos 2, 9. He hecho una carnicería para hacer el circuito que es también. Así que, pues bueno, no está... Pero que nada mal. Ojito al SIG porque se ha metido 9 horas. Y ya hemos visto que por lo menos una, si no son bares, se las ha metido el solo. Así que venga. Pasamos a la siguiente prueba. La siguiente prueba que la vamos a disputar en Ciudad Crash también. Vamos a volver a Ciudad Crash, mejor dicho. Y vamos a ver qué nos espera en el coliseo de mar. Una arena. Por fin. Que tenía ganas yo de cambiar y hacer una arena. Este combate lo ganará el que quede en pie. Piensa primero con la cabeza y luego con el arma. Si hay demasiado mogollón, dale al turbo para salir por pies. Pónselo difícil para que te apunten y saldrás victorioso. Pues venga, vamos con una carrera de artefactos en el coliseo de mar. Vamos a ver qué tal se nos da con el dominguero. Realmente es una decisión difícil. Venga, voy a quedar con el dominguero. Vamos a ver qué tal se nos da con el dominguero. Vamos para allá. Pues venga, correr hacia el artefacto. Ya sabéis, como siempre, el primero que lleve 10 o el que más lleve en 4 minutos se lleva ese medallador, señores. Bueno, yo tengo aquí uno cerquita. Realmente este coche en esta copa de comer yo lo usaré bastante porque va a ser una buena combinación entre estabilidad y velocidad que yo busco. Sobre todo en circuitos o en arenas difíciles como puede ser esta. Venga, esa me la llevo yo encima. Es que es complicado en esta arena la carrera de artefactos. Porque si os fijáis, algunos artefactos nos los ponen en postes en los que es fácil. Venga ese caballito ya, cole ahí. Vamos, vas a batir récord de caballito. Pero lo que queremos es llevarlo a los artefactos, no a los caballitos. Yo estoy aquí haciendo la carrera de esta súper pacíficamente. Porque es que los rivales están muy duros, en serio os lo digo. Empezaron fuertes los rivales. Por ejemplo, fijaos el Sif como estaba. Vale, aquí está todo el meollo. Voy a intentar apartarme del meollo. Este me lo llevo yo, Sif, lo siento. Te coges el siguiente. Este también me lo llevo yo. Lo siento, Sif, también por ti. Otro que me llevo yo. Y con este ya vamos bien, señores. Pues nada, una prueba súper limpia. La verdad es que he sido muy pacífico. No he matado a nadie. Bueno, no. He matado a uno y no he muerto nada. Bueno, la verdad es que... Para ser yo he sido muy pacífico. Porque sabéis que yo acostumbro bastante a llevarme por delante a todo lo que se mueve. Así que pues nada. Yo me voy despidiendo ya por aquí, ¿vale? Ya sé que es un poco atípico dejarlo en esta pantalla. Pero bueno, lo que os digo siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a me gusta, compartidlo y suscribíos para no perderos nada y estar al tanto de las novedades. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!